Comiendo empanadas, caminando, por supuesto que es un día domingo, por supuesto que esta plaza tristemente es mía, como es mía la pequeña Ana que lleva a todo el mundo en sus ojos. Hija, este domingo no nos vamos a sentar, vamos a comer empanadas caminando, quiero mostrarte el mar, quiero que precises mi palabra. Lo quiero hacer mientras caminamos, vamos a comer empanadas caminando. No veo la imposibilidad y además, cuántas veces he escuchado en esta tierra yerma decir, vete comiendo unas empanadas que yo ya vengo o vamos a ir comiendo unas empanadas mientras tanto. Hoy quiero hacer un uso riguroso, es decir, vamos a ir comiendo empanadas caminando. Voy pensando mientras nos dirigimos para el lado de la catedral, voy pensando que las empanadas, al menos aquí en Santiago, tienen mucho que ver con la música, que son generadoras de música, alimentan y enuncian, para luego tomar unos vinitos y hacer música. La carne apenas ancochada, con huevo duro y sin papa, por favor, sin papa. La carne se near Kannada CAQsun. La carne se 100 greenera. La carne se 100 grasiona, con huevo duro y sin papa. La carne se 100 graysa. Gracias.